¡Métete más al arco! ¡Tu punta, tu punta, Sara, tu punta! ¡Tocala, pues! ¡Está solita, solita! ¡No te alcanza! ¡Oh, falta, pues! ¡Lightman! ¡Uy, esa falta! ¡Al arco! ¡Qué golazo! ¡Al arco! ¡Qué bueno! ¡Al arco! ¡Qué golazo! ¡Pida, Sara, pida! ¡Pida, Sara, pida! ¡Corra, pida! ¡Vamos, Sara! ¡Vamos, Sara, tuya! ¡Vamos, Sara! ¡Corra, corra, corra! ¡Centro! 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 ... ¡Pella! ¡Aquí ya! 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 ¡Suscríbete al canal!